Otro tema que esta semana hablé con los transportadores de Sotracor, los intermunicipales. No hay norma frente a las rutas de influencia de municipios cercanos como la de Cereté. Y el Ministerio de Transporte nos tiene que decir que a la hora de llegar a implementar el sistema, ¿qué hacemos con rutas de influencia? ¿Entran o no entran el casco urbano? ¿Entran o no entran al centro de Monterrey las rutas de Cereté? Eso nos lo tiene que decir el Ministerio de Transporte también. Entonces, hay muchos temas, hay muchos vacíos que le falta normatividad nacional. Y ahí hay un cuello botella para la implementación del sistema. El Ministerio nos ha dicho que se ha comprometido con nosotros de que a mitad de este año, más tardar, va a sacar un decreto reglamentario. Ojalá Dios permita, así sea.